Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma ¿Pero qué puedo hacer? Ahora recoco mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti, no lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Hoy se me sobra que tu alma es buena Por volverme a llorar Odias que nace sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres morrar Y aquí se termina Aquí se termina este amor, mi vocero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vuelves en vos De tu felicidad Yo no quise Y aquí se termina este amor Por volverme a llorar Pues se me sobra que tu alma es buena